¿Cómo andan todos ahí en Argentina? Día 2019, el último día en Napshaw 2020 y estamos en el bus de Two Notes ya saben que es un día de 2018 estamos en Argentina y vamos a mostrar más de los resultados en toda la guía de productos de tan excelente compañía que se pasa a mi derecha como está, si no te pueden ver vamos a ir de arriba hacia abajo el Torpedo Studio que es donde tenés absolutamente todo lo que se te puede imaginar esta blanja en estéreo Loadbox hasta 150W todo lo que quieras hacer lo tenés acá es el mejor producto que existe en el mercado a mi gusto en lo que requiere a atenuación y simulación de cajas abajo tenemos el Torpedo Re-Loud que es básicamente un Loadbox con caja de reamplificación y varias opciones más que son súper interesantes en la semana de YouTube pueden ver varios demos de todos estos productos directamente algo muy importante es que te cambien hasta 150W que puedes usar con el Re-Loud y que obviamente tenés simulaciones de cajas no integradas pero a través de la plugin Colom Sound que lo puedes usar de manera gratuita gracias por haber comprado cualquiera de los productos de 2NOW abajo tenemos uno de los más vendidos que es el Torpedo Live este atenuador solamente da hasta 100W no 150W con estos dos pero tiene simulaciones de cajas trabaja en mono, no trabaja en estéreo como en estudio misma calidad de audio estamos hablando en todos los casos diferentes conversores de todas formas abajo tenemos uno de los productos más vendidos hoy en día que es el Captor que viene en versiones de 4, 8 o 16 ohm elegís cuál va mejor para vos según tu amplificador y listo esto es básicamente un atenuador un simulador de cajas con una caja sola incluida que viene para guitarra y una para abajo caja directa y longbox es decir, longbox les recuerdo que podes conectar tu amplificador tocar y no estar conectado a la caja es decir, lo tocas de manera completamente silenciosa siguiendo para abajo vamos a tener el Cab M Cab M es obviamente un pedal que no es ladybox pero es simulador de cajas es decir, por eso vas a simular todas las cajas y probablemente todas las cajas de tu mouse las podes cargar en tu pedal y te la llevas para tocar en vivo para grabar lo que sea esta es la versión nueva muchas veces nos preguntan por eso pido el Cab que no se vende más te vas a reemplazar esta porque hace lo mismo y es más pequeño y debajo tenés los pedales que son de Clay LeMace The Link y La Crunch simplemente amplificadores valvulares con toda la calidad de audio de tu mouse obviamente esto puede salir por línea en el medio etcétera 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 en la descripción 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 ¿de qué se trata? es un primer como es decir es el smartphone el Captor G este es el rompido Captor X ok el Captor X y ahora les voy a contar un poco de qué se trata el edificio del Captor G es un tramo en varias cosas miren todas las astrales que tienen y miren todas invitadores opciones verillas etcétera que tienen si miran en la descripción van a ver que tenemos varios videos del rompido Captor y les voy a contar el video de este para que puedan escuchar y ver todas las diferencias que les ofrece se alimenta obviamente este es activo se alimenta con un transformador incluido ¿por qué dos XLR? porque es estéreo increíble acá tenés salida de estéreo odio al mono si impresionante eso tenés un Ground Lift para levantar la tierra si llegas a tener un Ground Loop obviamente la entrada típica donde conectás la salida de caja de tu cabezal un Through que es el que va a tu caja si querés usar una caja si no esto no es necesario usarlo y lo usás en modo completamente silencioso un ventilador obviamente para tener la unidad ventilada y tenés USB y MIDI para poderte conectar a la computadora simplemente agarrar descargar actualizaciones cargar cajas esto pensá que tiene lugar para 512 guías si 512 cajas diferentes es una locura esto lo cargas te lo llevas para vivo te olvidás y no solo para vivo esto es solo para tu casa para tu casa lo que quieras si nos vamos al panel frontal tenemos una salida de auriculares esto que quiere decir que vos querés simplemente ponerte a tocar bueno simplemente conectas tu amplificador porque sos fanático de los amplificadores valvular te conectas viol amplificador valvular en el caso de hacer un marshal como este por ejemplo un marshal vintage que necesitas rockearlo a full ok lo rockeas mira acá donde esta el master el master esta en 8 si preampe no que tal y al palo te conectas auriculares la caja no suena esta sonando perfecto no conectas a nadie tocas sin ningún problema te queres conectar a la caja no hay ningún problema y acá te conectas a la caja voy a decir el volumen es una locura como carajo hago para tocar no hay ningún problema tenes un switch acá de tres posiciones arriba de todo es apagas la función de atenuación con lo cual te va a volver loco el volumen en la posición del medio atenuas 20db lo cual para mi es mas que suficiente te va a permitir lograr con este ampli rosqueado sin ningún problema en cualquier lugar pero suponete que yo que se que te acaba de nacer tu hijo que esta durmiendo en la pieza al lado queres tocar no queres usar los auriculares palanquito para abajo atenuas 38db y podes tocar sin hacer absolutamente casi nada de ruido y no perdes nada de tono no perdes la calidad no perdes ataques no perdes absolutamente nada que otras opciones tenemos acá que vale la pena mencionar utilizando el midi ok esto incluye acá ven que el midi es con un mini plug bueno en la caja viene incluido el adaptador básicamente lo que podes hacer es cambiar presets vía midi con lo cual vas utilizando diferentes cajas como quieras de las 512 que le podes cargar yo acá le dije que estos son salidas estéreo si estéreo podes usar estéreo como todos lo conocemos podes usar tío al mono tío al mono tío al mono es muy interesante si porque podes tener ecualizadores diferentes en cada una de las salidas lo cual te da una sensación de dos guitarristas y podes tener niveles diferentes de reverb en cada salida lo cual te amplia mucho más la imagen estéreo por más que este saliendo tío al mono si no podes salir mono tranquilamente o lo que es muy interesante al momento de grabar es podes salir el wet drive si tenes una salida con la señal directa la otra salida con la señal con efecto eh que mas trae incluido este espectacular captor que ya ven hace todo el tiempo que les estoy hablando y todavía no me quedo con las opciones te trae incluido un efecto double tracker un efecto en el pedal en el micro 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 que te hace como que le ha trajea dos millones a la vez bueno vos está incluido en este pedal y lo vas a controlar con la perilla de space esta perilla te permite controlar la amplitud del reverb o también el efecto de double tracking depende de como esté seteada la unidad obviamente todos los seteos los haces con la aplicación gratuita de two notes asi que por eso te podes preocupar completamente ademas de eso que tenes 6 presets seleccionables desde acá del panel frontal estos 6 presets vos podes elegir cuales son elegis tus favoritos los mandas a la unidad boom tenes tus 6 presets igual si trabajas via MIDI no te importa tenes 512 eh pero digamos que si los queres cambiar mano para practicidad lo podes hacer nivel de salida obviamente para enviarle el nivel adecuado a tu placa esto ya lo mencionamos salida auriculares y que me queda pendiente la merilla de Boise suponete que vos tenes seteado todo el sistema te gusta te gusta como suena es espectacular este es el reto todo en tu casa listo te vas a colocar el ritmo lo primero resulta que por el ambiente el lugar o el sistema de agua o el canal lo que sea suena diferente lo que sentes que te faltan a dos huevos o que te llaman medios para cortar en la mesa lo que sea esta merilla de Boise le permite ecualizar el sonido así o no si sobre la marcha lo rodes es perfectamente sin recorrer cambiarse no te explicas los micrófonos nada simplemente en el lugar bajo bien la merilla de Boise hasta que entongas o hasta que puedes aplicar el sonido a lo que digas el sonido en tu casa en tu estudio o donde sea así que básicamente con todas esas una parte de comunicación del micrófonos es el helicóptero un sonido con el campo si te gusta tocar y lo que es con esta la clase si te gusta si quieres un aplicador o al final y te quieren quedar solo si necesitas una opción hay una versión más activa y no queremos usar la caja pero si tienes que tener una caja securada y todos los ejercicios en el ESP y en el campo de la transmisión de nuevo entre todos los que tienen que seguir transordinamente muy pero muy pocos empiezan a enviarse estamos en dos que tienen manso así que calculamos por ahí que en abril y mayo ya van a estar en las redes el precio todavía está definiendo calcular va a tardar dos o seiscientos dólares lo cual no es mucho más que el captor normal y es bastante menos que el 2% así que es una excelente opción que van a poder conseguir si van a enviar el dinero de HG algo más que vamos a hacer para terminar este video es vamos a ver cómo funciona el torpedo captor X si lo tenemos conectado en este caso como les dije a un Marshall Vintage super rosqueado si master en ocho preampe en ocho esto te deja sordo vamos a hacer una prueba rápida para que vean cómo responde esto muy bien tenemos la guitarra conectada muy bien tenemos la guitarra conectada y en este momento deja el pechillo alto en este momento estoy atenuando 38 euros por fin y en este momento va a sonar realmente muy bajo y 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 con el cual está en el punto de pena ¿qué pasa si le explotó? perfecto ¿verdad? 8 de vez, un poco, 20 de vez bueno, vamos a la chacada sigue estando temado, sigue siendo un poco, un poco que no molesta pero ya lo vas a escuchar bastante voy a poner adelante la caja para ver si puedo tocar tranquilamente, no me quedo pensando no me quedo en esta nada ya ni no voy lo que voy a hacer es sacar al sacar la atenuación obviamente no voy a lo largo de la guitarra, completamente abierto porque salimos volando, me quedo sordo tiene la gente de seguridad y no se echa debía salir un poco de solumen acá la guitarra me tengo un volumen de locos pero lo que viene con la guitarra sin tonciones no puedo abrir más en el suelo porque no queramos ni encima ahí volvía a los 28 metros y en el suelo el suelo es súper bajo ahí con la gente el suelo y el suelo lo que viene con el suelo la guitarra sin tono y el suelo básicamente con ese tipo han escuchado todo esto aquí otra vez se empieza a provocar y se está en cualquier situación que se ha ocurrido En el estudio de esta forma vamos a estar mirando el video de la página. ¿Ves? El estudio largo de la publicación y la función todo. Entonces, salgan el estudio de los cámaros de la página web. El video tiene mucho el producto de los vídeos creíbles. Un momento de atenuar por el reino de los datos. Don encuentro en el área de auriculares. Por lo cual, aparte, porque no lo van a poder usar el mundo sin microfonos de visión. Eso lo haríamos. En algún otro problema, cuando tendremos un título de descripción en las leches de la página web. ¡Gracias!